Cirugía capilar por técnica FUE. El método FUE es una técnica de cirugía capilar que se fundamenta en la extracción individual de unidades foliculares de la parte donante del cuero cabelludo sin impacto en los tejidos circundantes. No se extrae colgajo y a diferencia de la clásica técnica de la tira, en la técnica FUE se cosechan unidades foliculares de toda el área capilar no sensible a la 5-Hidroxitestosterona. Otra ventaja comparativa es la posibilidad de usar el resto del vello corporal. A este procedimiento se lo denomina VHT, Body Hair Transplant. La técnica FUE consta de dos fases. La primera es la extracción folicular, realizada a un ritmo de 200 a 300 unidades foliculares hora, que se prolonga durante 3 a 4 horas. En esta etapa se utiliza un bisturí circular de 0,75 milímetros y se eligen las unidades en forma aleatoria, de manera de conseguir una extracción homogénea en toda la zona donante. Este bisturí separa la unidad de sus elementos de sujeción. La piel, la glándula sebácea y el músculo pilorector. La segunda fase es la fase de implantación, realizada a un ritmo de 500 unidades foliculares hora, con un promedio de 1500 a 2000 unidades foliculares por paciente por día. Para esta fase se utiliza el implanter, instrumento mediante el cual obtenemos las siguientes ventajas. Se respeta y sigue la dirección de crecimiento natural del cabello del paciente, al poder introducir el pelo con el ángulo correspondiente al área receptora. Tres tamaños de agujas ofrecen la flexibilidad necesaria para trasplantar folículos de diferentes tamaños. Mínima manipulación y traumatismo del folículo, al evitar las pinzas que introducen el folículo en la herida hecha previamente por el bisturí. Se ajusta la profundidad del implante, evitando posteriores foliculitis por crecimiento del pelo dentro de la piel. Mínima reinserción de los folículos. Al realizar heridas menores a las realizadas por una lanceta o bisturí, podemos aproximar al máximo las unidades foliculares para dar mayor densidad sin temor a que los folículos se salgan. Máxima densidad. Incluso tras haber trasplantado un número elevado de folículos ya que las incisiones son mínimas y permiten aproximar al máximo las inserciones. Mínimo daño de los tejidos, resultado totalmente natural e indetectable. Cicatrización mucho más rápida que con otros métodos, evitando la inflamación y costas posquirúrgicas típicas de otras técnicas. Comparación entre la técnica FUS y la técnica FUE. Extracción. Es en esta fase donde radica la diferencia más notoria entre las técnicas. En el método de la tira, se corta una banda de piel de 1 a 2 centímetros de ancho por 20 a 25 centímetros de largo, que conlleva el corte de vasos sanguíneos y nervios de la zona. En el método FUE, se separa uno a uno los folículos, manteniendo la indemnidad del cuero capelludo. Al no haber suturas, no existe la posibilidad de sangrado posterior, ni de hematomas, ni de licencia de la herida y obviamente sin cicatrices ni queloides. Música. 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 Durante la división de los folículos, en la técnica de la tira, existe la posibilidad de manipulación y traumatismo de los mismos, y según la experiencia del grupo quirúrgico, se puede perder hasta un 30% del total de los folículos. En esta técnica, se desechan aquellos folículos que se encuentran en fase telógena, ya que al no ser visibles, no se pueden recuperar y quedan en la tira, mientras que en el método FUE, no existe manipulación de los folículos y las unidades en fase telógena permanecen en el cuero cabelludo. Música. Música. Por último, en la implantación o fase de inserción, nuestro grupo, debido a la utilización del implanter, realiza implantación directa, es decir, sin la realización de orificio previo, evitando el sangrado, logrando la dirección de colocación exacta, evitando la recolocación del folículo y permitiendo llegar a una densidad similar a la de las zonas no afectadas por la calvicie. Música. 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 Conclusión. El método FUE constituye un avance en la cirugía capilar, que conserva los beneficios de la técnica clásica y la supera en cuanto a calidad, resultados y disminución de las complicaciones. Minimize el riesgo quirúrgico, la cicatriz ni se extrae colgajo algún. El posoperatorio es prácticamente inexistente y la recuperación es inmediata. En resumen, el método FUE representa una alternativa superadora para pacientes que requieran restauración de la medicina en la doctrina pisaje caída tierra y de la splota. Muchas gracias. Música.